Entonces, en ese contexto, además, cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos. Y eran luchas desiguales, eran 15 a 1. Bueno, no es que, digamos, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Y bueno, pero así, digamos, con la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio.